Ministerio del Interior Tenemos en total 65 mitos de la inseguridad que nos queremos transformar en emblemas de la convivencia social pacífica. Este Cerro de las Cabras se había constituido en un lugar donde el microtráfico y el consumo de drogas habían prácticamente acabado con el Cerro de las Cabras y con las inmediaciones de la ciudad de Durán. En esta intervención conjunta con el municipio, con la alcaldesa, aquí sí, presidente, hemos logrado tener un apoyo y una coordinación total con la alcaldesa, a diferencia, lastimosamente, de lo que ha pasado en Guayaquil, que la intervención ha tenido que ser desde el Ejecutivo. Hemos desarticulado a los 33 individuos que operaban acá, ya 20 de ellos están sentenciados, 13 serán sentenciados en los próximos días. Bienvenido, presidente, al Cerro de las Cabras. Recuerden que el Consejo de Sustancias Estupefacientes dependía de la Procuraduría, no del presidente. Todo el mundo me reclamaba a mí la lucha antidrogas, pero no dependía de mí, que no decía nada a cierta prensa y cierta oposición. Gracias a las reformas legales ya está en manos de la presidencia. Vamos a vencer a los microtraficantes y vamos a proteger a nuestra juventud. Microtraficantes serán derrotados. Dedíquense a otra cosa porque aquí no habrá ni un paso atrás. Y como siempre decimos, vamos a vencer. Hasta la victoria siempre, compañeros. Ministerio del Interior